Si estás estudiando en tu país y quieres continuar tus estudios en España, en este vídeo te explicamos cómo debes proceder. Síguenos y no pares de recibir información sobre tu camino a estudios en España. Antes de mostrarte las cuatro opciones que dispones, debes dar un paso previo, que es decidir en qué universidad quieres proseguir los estudios. Esto es muy importante, ya que cada universidad tiene sus propios criterios y puede requerir un protocolo distinto, por lo que debemos ponernos en contacto con la entidad correspondiente. Una vez confirmada con la universidad la información previa, te indicamos las alternativas. Opción 1. Continuar estudios universitarios por reconocimiento de materias. En este caso, la idea es continuar en el mismo punto en el que lo dejamos en el país de origen. Se trata de solicitarlo y esperar la respuesta. Para ello tendrás que realizar una convalidación de estudios de asignaturas cursadas en el país de origen. Debes saber que los cupos por convalidación son escasos. En algunas situaciones se destina sólo el 1% de las plazas vacantes. Se prioriza al estudiante español que quiere cambiar de grado universitario y quiera una convalidación parcial o total de estudios universitarios. Es posible que soliciten hacer un curso donde se ven las partes del temario no abarcadas con la misma profundidad en tu universidad inicial. Opción 2. Hacer las pruebas de acceso a la universidad y comenzar desde cero. En este caso la idea es comenzar desde el principio en un grado español, dejando de lado lo estudiado anteriormente. Es especialmente recomendable si no llevas mucho tiempo estudiando en la universidad de tu país. Es una opción más sencilla, donde todo comienza homologando el bachillerato y preparando los exámenes de admisión. Opción 3. Hacer las pruebas de acceso a la universidad y la convalidación de estudios. En este caso se trata de hacer un híbrido entre la opción 1 y 2. Se trata de preparar el comienzo de la universidad de manera simple pero a la vez solicitando la convalidación. De esta forma no se espera una resolución de convalidación que a lo mejor no llega o, si finalmente fuera concedida, haber usado ese tiempo para obtener una nivelación y repasado temas básicos. Opción 4. La última opción es determinar ingresar en una universidad privada, donde todo el proceso, tanto de convalidación como de ingreso es más sencillo. El inconveniente es el coste económico, donde puede ser mucho más elevado que de optar a una universidad pública. Resumiendo el video, lo primero es ponerse en contacto con la universidad para conocer los requisitos. Una vez conocido esto, decidir si ponderar comenzar donde se dejó, comenzar como un estudiante más, hacer la opción híbrida, que, aunque siendo la más óptima, es la que más trabajo conlleva o, la facilidad de la universidad privada pagando más dinero. Nos vemos en el próximo video.